Los 12 años, se va a la primera litra Los 12 años, se va a la primera litra Los 12 años, se va a la primera litra Los 12 años, se va a la primera litra Los 12 años, se va a la primera litra Los 12 años, se va a la primera litra ¿Viste? ¿Viste el verso? Ahora sí, primer mes, qué eventos que se encuentran, qué fechas especiales, a ver, novio, ¿qué hay en año nuevo? Ahí está, ya te lo dije, en el siguiente pasada es para la que digamos, salud, el mío se domina, ¿no me? Ah, ya hechizo. Ya, por esta vez vamos a empezar a pasar, ¿ya? ¿Qué tal, novia? A ver, ¿dónde estamos? ¿Madrina? ¿Acaxado o no? Ahora, si no le da la salida, ¿sí, por favor? No, ahí es el controlador, ¿no? ¿Padrina, madrina vas a controlar, por favor? Que no vaya, se está sentiendo el piso y así tiene que seguir, ¿ya? Estamos en el mes de enero, seguimos con lo que va. Entonces dice, así que con el libro, ¡sancito! ¿Qué meses estamos? ¿Alguien sabe? Novia, novia, doña Elena, ¿qué meses después de enero? A ver, ¿alguien sabe dónde está la confeta, doña Elena? A ver, vamos bien, vamos a escuchar, y Maquilla Pintas, Casane, 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 a ver, novios A ver, a ver, a ver, querido Garzón, por favor, escuchamos, diciembre dice, ¿no? ¡Que se volte! A ver, 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 ahora sí Ahora sí, ganchito, ganchito, hasta abochito ¡Qué meses unos carnavales! Sí, va, sí, va, sí, va, sí, va. A ver, así vamos a ir los doce meses del año. Ahora sí, vamos a recoger la jerica, a ver lo que sea, o las comitas. Ahí, muchas gracias, queridos esposos. Así conscientes hay que ser en la vida, ¿ya? Como los garzones, prohibido ponerse pesquitos o gallaguitos sin azúcar, ¿ya? Ahora sí. Muy bien, anímenos, buenavitos. Continuamos con los doce años de la vida de los esposos. Dice, así. El papá es un marido, y tu nombre es su herido, y tu salvación es calido, y tu cuerpo es tu herido. Y tu salvación es calido, y tu cuerpo es tu herido. Ahora sí, queridos esposos, señores padrinos, y más que aquí capitas casantes. A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe, por favor? ¿Alguien ha cursado la promoción? A ver, ¿en qué mes estamos padrinas? En el mes de, en el mes de, en el mes de, en el mes de la salteña, dice, ¿cómo es eso? No, pues, en el mes de la salteña, dice, Coca-Cola. Pucha, así no nos valoran, pues, a los papás, una salteña, nomás nos dan. Pero nosotros más vivos, canastas siempre nos compramos, pues, ¿qué va a ser una salteña? Eso. Hacemos el ganchito, por favor, gancho, gancho, gancho. Don Alfredito, me debí, a ver, seco, seco, seco. Amas y chas, vayamos, chas, vayamos, chas, vayamos, ¿ya? Y en las recitas, acompañamos también padrinos, queridos amigos que siguen presentes. Salud, salud. Esa, don Alfredo. ¿Qué es eso? O muy, suavito. Uy, 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 que chas, vayamos, chas, vayamos, 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 vayamos. Don Alfredo, por favor, amamalte que te ha hecho hoyo, por favor. Eh, si no, hace acomposión que, señora, de verdad, dice ahí. ¿Ya? Ah, no, sí, a ver, a ver. Tenemos gotita en la copa, o no, a ver. Tomás, Tomás, seco, doña Lenita, se cayó, ya ves, se cayó. Eso. Confirmado, querido garzón. Eso, pero muchas gracias, eh. Parimos los pañalitos, seguimos con los 12 años, 12 aros, de subida de los esposos, ¿ya? Dice, party. Ah. Novia, no gana el rey. Ni modo, pues, morar nomás. Chay, pia, chay, pero hagamos. Queridos padrinos, ¿en qué mes estamos? Por favor, nos informa. Fuertecito, por favor, van a gritar, ¿ya? Padrinos de vos, Roberto. Querida esposa. Los novios no van a tomar sin que nosotros digamos salud. jay, 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 jay. Dios mío. Ya, a ver, sírvanse. Estamos en mes de mayo. Día de ese ser especial. Que se multe, por favor, adivinito. Mes de abril, ¿ya? Perdón, perdón, perdón. Por favor, por favor. Don Alfredo, multa para mí. Me ha adelantado. Aquí toditos vamos a pagar, ¿ya? Más para donde ya tomamos mucha. No, jay, 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 jay. Don Alfredo, doña Elena. Ahí está mi multa, ¿ya? Padrinos, sírvanse, por favor, sírvanse. Estamos en mes de abril, día del niño, ¿no ve? Eso. Muchas gracias a los heridos bocoteños que están atentos. Ahora sí. A mis son, a veces también nosotros nos equivocamos. El que tiene boca se equivoca, ¿no ve? No, a propósito, vayan a que yo llevarlo. Ahora sí. ¡Madrina! ¡Ama ya! Acomódale, acomódale. Cervecita para la madrina por el apoyo, por favor. A la madrina, cervecita, por favor, garzón, garzón. Chaquichito, la madrina que ha intervenido, por favor, a ver, ¿ya? Toma, por favor. Que hay tantas dudas, sobre el que se ha ido. Se me ha mandado nada. Vamos. Don zoventito, don zoventito. ¿Está todo bien? Doña Elena. ¿Vale, cachache? Eso. Ya, rapidito, vamos a terminar, ¿ya? Ahora sí. Se ve lo que falta. Dice... Así. Muy bien. La pregunta para los novillars, también por este lado que están durmiendo. ¿En qué mes del año estamos? ¡Esta! Desde el frente, la ganzón de Poblito. ¡Eh! 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 ¡Aquí está rico, por el novio! ¡Eh! ¡Tantas mil no! ¿Qué tal, don Alfredo? ¿Rampiñache o mostapongiñache? A ver, a ver, hasta la última gotita, don Alfredito, ¿ya? Tomar gotas, tomar gotas, hasta la última gota. Estamos en el mes de mayo de Santa Bela Cruz, como también de las queridas mamás. Doña Elena, ¿cómo anda? Tienes que pasar esa copita seco, no tiene que quedar ni una gota. Ganchito, ganchito, ¿ya? Tomarichis, tomarichis, invitados a un apis. Famiganes, a ver, tomar gotas, tomar gotas, ¿ya? Acompañaremos a los novios en estos 12 años, ¿no ve? Salud, salud, padrinos. Gracias de parte de los novios, también por ese cariño que lo tienen a ellos, ¿no? Ahora sí, abrimos los pañalitos, y se viene así para ti. Y eso. Arita, arita, ese riquísimo casquito. La gentileza por vuestro queridos amigos del Servicio Gastronómico, ¿ya? ¿Dónde están nuestros amigos pocuateños? A ver, ¿en qué mes del año estamos? Multa, 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 igual. ¿Cómo que me estás enviando un besito? No, 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 ve, 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 ve. Nada, nada, aquí todos tienen que pecar. Andan, llevámonos al amigo que está filmando. Yo he entendido, Arielito. Es. Por favor, papacho, servidor, servidor de los queridos esposos, ¿ya? Estamos en el mes de San Juan, junio, ¿no? Última vez, por favor, mi querido pocuateño de corazón. Eso. Eso. Todos hay que participar, queridos padrinos, familiares, amigos y amistad, ¿ya? Aquí, chiquito, aquí, chiquito, don Alfredito. Vamos a echarse, vaya, por favor. Si no, la padrina y el padrino de religión les va a apuntar una copita de 51 grados de cervecita, ¿ya? Ahora sí, muchas gracias, la gentileza, esta noche, ¿ya? Ahora sí, mayolitos, salidas, señores. Dice así. Dice así. ¿Qué mes estamos, novios? ¿Qué mes, qué mes? A ver, respondan, pues, respondan, don Alfredo, doña Elena. ¿En qué mes estamos? Don Julio. ¿Cómo que en diciembre? Ahora sí. Hacemos ganchito, ganchito, por favor. Ganchito. Ganchito, ganchito, novios. Ganchito, ¿no? Cariñito, don Alfredito, doña Eranita. No, por favor, soy un novio más, ¿no? ¿Cómo que en diciembre? ¿De verdad? ¿Tú con ahí estíamos acá, señorías de esposos, ya? Más seguro noviembre, Coca-Cola. ¿Sí o sí? ¿Cómo que en diciembre? Nosotros vamos, queridos padrinos, ¿ya? En las mesitas, por favor, acompañamos. Sírvanse, queridos amigos, queridos padrinos, familiares. Tomarís, ¿ya? Ya estamos, don Alfredo, doña Elena. ¡Ay, está seco! A ver, a ver, la novia que vuelca igual. A ver, ¿volca la novia? ¡Ay! ¡Vultale, vultale, Madrid! A ver, hemos visto cinco gotas. Por si acaso, vamos a ir a inspeccionar la cantina. ¡Mana cena! ¡Espera la cena! ¡Vamos ya, voy! ¡Ari, ari! Ahora sí, por favor. La voltita es consciente para los dos. Uno por camuflar, o querer camuflar a su esposa, ¿ya? Ahora sí, ganchito, por favor, ganchito, doña Eranita y don Alfredito. Aprecha, pues. Gancho, gancho. Gancho, gancho. Toma y un saber, es su día que usted, el querido equipo asociado, el tercer día de matrimonio, dando cumplido, por supuesto, a esa hermosa unidad que le hemos asegurado durante los tres días de enlace matrimonio. ¿Ya estamos, novios? ¿Seguimos? ¿Sí podemos, no, eh? Ahora sí. ¡Mallelitos arriba, súnalo! ¡No! ¡Richo, richo! A ver, no van a soplar. ¿Qué mes vamos novio, novia? ¿Cómo que diciembre? ¿Quién ha dicho junio? ¿Qué mes estamos? A ver, es una fecha importante para todos los bolivianos, sin ese mes, ¿sí o no? ¿Sanzo que está haciendo por ese lado, no? Su cumpleaños del batallista, dice. ¡Falino, soberta, a ver! ¡Falino, soberta, a ver! ¡Allá! Se está apuntando, mira. Estamos en mes de agosto. ¿O estoy mal? Está bien, está bien. ¿Qué se recuerda en agosto, novio? ¿Novia? Día del... El campesino boliviano. 6 de agosto, Día de la patria, 12 de agosto, Día del campesino boliviano. ¿No ven? ¿Estamos bien? Ahora sí. Gancho, gancho, gancho y seco. Toma yo, chiquita, de pozos. Vamos a huacachecho, ¿ya? A su tarde es luna de miel. ¡Faltan pocos meses, don Alfredo! ¡Aguanta ahora! ¡Tanquecito! ¡Mateori, amén! ¡Eso! ¡Se quita, se quita! ¡Sespire, respire, por favor! En las mesitas también acompañamos, queridos amigos, ¿ya? Informe de cantina, aún tenemos 76 cajas. Imana Sánchez, campes. ¡Vamos a aguantar! ¡Apacapoy, Manuel, de verdad! ¡Eso! A ver, a ver. ¿Ninguna gota? A ver, a ver, controlamos. Ahí está la madrina, entonces, otros 4K, ¿no? Hay que volcar, hay que verificar si han tomado o están diciendo... Eso, así es, así es. Uy, felicidades. Ahí están. Ahora sí, devolvemos las botellitas de champán, ¿eh? Ahora sí, pañuelitos arriba, don Alfredito, don Lerita. Con todo el cariño, continuamos bailando en la cojita. ¡Génice! ¡Así! San Cristóbal, de verdad. Sí, y la joy según Dios, no me apagines, no me apagines, no me apagines. Ya que no me apagines, no me apagines. No, tür excited, no me apagines. ¿Qué mes estamos, señoras y señores, queridos esposos? ¿Qué mes estamos? Don Alfredo y Maquillapitas Casan, a ver. ¿Cómo que más? ¿Han escuchado a los familiares y manitas, don Alfredito? Don Alfredo, más la piñacha que aquí. Vamos para allá, don Alfredo. ¿Qué mes estamos? A ver, a ver. ¿En octubre ya está en octubre? ¿El mes de? Nadie. ¿Los madrinos en qué mes estamos? Padrino Pedrito. Ahí está la madrina. Le daremos un premio a la madrina, por saber, ¿ya? Una copita a la querida madrina, por favor. Por saber, por estar sanita, ¿no? Por la sabiduría, eso. Es en septiembre, ¿qué se recuerda, Brian? ¿Qué eventos hay en septiembre? Día del estudiante del buzo y de la enamorada. Primavera también, estudiante. Aniversario de Cochabamba, también Santa Cruz fue el año. Ganchito, queridos esposos, ganchito, por favor. No, ganchito, ganchito. Don Alfredo, doña Elena. Hoy es el tercer día. Sí, sí, más que con ellos, tía. Sí. ¿Saben un salón de las vecinas también, mis amigos? Sí, sí, como todos los familiares invitados. Querido padrino, ¿saben? Toma ellos, hay amigos, hay amigos, hay amigos, hay amigos, hay amigos, hay amigos, ¿ya? Sí. Toma ellos, toma ellos, va a la noche, con chaguitos, tía. ¡Oye! Bien, asegurados, para multiplicar la familia de Don Alfredo, más tarde, ¿no? Para la vecina. Arriba los padrino, señores y señores. Comentamos esa bebita. ¡Suelo! ¡Felicin! ¡Así! ¡Abrito, arito, arito! Bicicleta, arito, ¿ya? Y me está chavando, apapó, apapá, apapá, en la cama. ¿Y más de chay, garzón? Anoche, les son estrenado. Con un chay, el jay, el pasón, que Don Alfredo, chay, garzón. ¡Uy! ¡Chemán, descontan! ¡Mapapá, cari, chaván! ¿No ves, sí o no? ¡Qué maldad! ¿Qué mes estamos, novia? A ver, a la novia. ¿Novia? Doña Elena. ¿Y maquilla, pita, casán, sabe? ¿En el mes de la novia, pita, casán, sabe? ¿Tancha, novia, canje? ¡Ay! Octubre, eso, es, es, es. Con chanchillo, ¿quién seamos, no? Ahora sí. Tomarich, tomarich, ganchito, queridos, esposas. Y seco, ¿ya? Centro ahí, a tu único y Don Alfredo. Por ahí, ya sabes, pues, malos colores. ¡Ay, carazón, chay, vamos! A ver, a ver, tomay un, a ver, ganchito, ganchito, queridito, eso. El que termina con siete, ama su chuchis, vaya, ¿ya? Si no, los padrinos le van a multar 51 para que no se pruebe. ¿Qué es el piscito? Hay que controlar eso. Ahí, ¿no? Por favor. Primero, no me escribo, conscientes, link. Aquí, cito, inteso, paja. Queridos, poco, atentos, por favor. ¡Ay, para mí, para mí, para mí, para mí. ¡Prayar! ¿Dá concientes,аль? ¿Dom Alfredo, realmente no, cama, a fara, eso hoy? ¡Roga mucho, ya hoy! Siga, pese, desculpa. Acabo de salir, maradri. ¡Familares, por si acaso, por parte ahorita, ¡Chay, es, no más, te rogues, por favor! Ahora sí Vamos Salud Sírvanse por favor Y a los cuadrinos también Sírvanse Este Tomás les va a dar Siguiente tanda Nada No hay gente, no hay nada 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 Vamos devolviendo las trompitas El casito de combate Se le agradecen a los amigos El servicio de chef Por toda tienda, ¿ya? Parid con los pañalitos Los bailamos Señores y señores Y a comentar con los pañalitos Dice Así Sí Verdad Vamos a ser vacilito Y tu no nos reírta Y tus almas me ha caído Cogando todo el medio Sírvanse Y tus almas me ha caído Cogando todo el medio Sírvanse No hay nada No hay nada No hay nada Cogando todo el medio No hay nada S .o 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 . . Ya, no se emocione ¿En qué mes estamos queridos padrinos? La melodía ya ha sido la chanchulla ¿No ven? Y maquillapitas, a ver, a ver No, Dios está poniendo por ahí Porque va a sonar mejor ¿Nómeros? ¿Quién mes estamos? ¿Vaya a mis estéril en el planeta? De la lucha Mátamos a un nete ¿De la freda? ¿De la helena? ¿Quién mes estamos? ¿Qué es lo que se da aquí? ¿Qué es lo que se da aquí? Imagínate, pita, cabezas, dos de los esposos. Escuchame, Boca Pueña, la verdad. Por favor, familiares, colchones y tuchas, chornapotes, cualquier momento, tu asociaste, Boca Pueña, ¡ah! ¡A suerte, carajo! Estamos en 3 de noviembre, ¿ven? ¡Añadito! ¡Ahora sí! Devolvemos los recipientes, muchas gracias. ¡Muchas felicidades, chicos! ¡Ahora sí! ¡Nos vayamos! ¡Se lo vamos a llevar a los jugadores nacionales! ¡Dixie! ¡Ah! ¿Viste, Rito? ¡Se ha pasado hoy! ¡Qué es el galito hoy! ¡En serio! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Para tomó tu vehículo! ¡Más! ¡Padrinos! ¿En qué mes estamos ahora? ¿Alguien sabe? ¡Ah! ¡Panalito! ¡Vamos a cocinar, chef! ¡Chao, están! ¿Dónde están los familiares? ¡A ver! ¡Más! 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 ¡Plusado por Alfredo! ¡Doña Geremito! ¡Chao, estábamos! ¡Más! Am thank you! ¡Ya la excelente dice! gimnasio… ¡Ah, chile! ¡Más! la cerra de la guinando es navidad fecha especial ganchito que se une a toda la familia salud ganchito ganchito y seco para adentro salud y en las vecinas por qué no están tomando por favor controlación caimanda eso eso toma ricos por favor ya toma al freno ahí se te acercan sexto, sexto, sexto ahí, ahí ahora sí ahora sí ahora sí muchas gracias por eso a tus amigos de servicio galcronómico arriba a los poñalitos queridos esposos lo bailamos ese jueguita servicio de servicio se 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 ¡Suscríbete! Don Alfredo, Doña Elena, Aguantarichis, porque ahora se viene nuestro cariño, ¿ya? Y el cariño, por supuesto, de los amigos de gastronomía, ¿sí? Para Caterinche, o Catello, por favor, alistamos, excelente atención, muy buenas a los amigos de gastronomía. Bueno, junto a ellos hemos tratado de hacer este acto bonito, a donde nuestro cariño se viene.